Bueno, pues me ha gustado mucho, la verdad. Recuerdo que la vi hace 14 años y hay muchas cosas que recuerdo de ese día y le contaba a Paco ahora mismo que hay muchas cosas que no me sonaban, pero me ha parecido una obra, una pieza muy fresca, o sea, ya da igual verla, está claro que somos gente de una generación, pero es igual verla ahora que hace 14 años. Me gustó entonces y me ha gustado mucho ahora también. No sabría decir muy bien por qué, porque pasan muchas cosas que no te esperas, pero está bueno. Enverte de veces.